Hola, bienvenidos a una rutina más. Les traigo 30 minutos de pierna. En esta rutina vamos a usar peso. Voy a usar mancuernas de 10 libras o de 20 y una de 25. Yo solo lo digo para referencia, pero cada quien utiliza lo que puede. Si no tienen peso, pueden buscar cualquier cosa que puedan usar como peso. Van a hacer, como les dije, 30 minutos. Vamos a hacer un ejercicio, luego hacer 3 rondas y así hasta terminar. Vamos a hacer 20 segundos de descanso, 40 segundos de trabajo. Y vamos a empezar con calentamiento. No voy a hacer mucho calentamiento porque las 3 rondas que puse al principio cuentan como calentamiento, no son muy pesadas. Las 3 ejercicios que tengo al principio, solo lo vamos a repetir, una ronda y esos cuentan como calentamiento. ¿Ok? Yo voy a usar esta banda elástica. El que la tenga la usa y si no simplemente con el propio cuerpo van a hacer el ejercicio que ahora les voy a mostrar. Vamos a empezar con rotaciones de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer reducciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abrir las piernas donde el movimiento natural lo lo permita sin forzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer franca hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si quieren rutinas más largas, una sugerencia. Yo tengo rutinas de pierna que no he utilizado peso. la pueden hacer antes o después y después hacer una rutina con peso. Así ya le agregan casi una hora, bueno, una hora completa, porque son de 30 minutos. O le quitan 15 minutos a una y así ya tienen 45 minutos. si las quieren más largas. Y si no, también si quieren mezclarlas dos sin peso y con peso, pueden hacer 15 minutos de una y 15 de la otra y hacer 30. 20 segundos de descanso y 30 y 40 de trabajo. Voy a hacer esta primera ronda, solo vamos a hacer estos primeros 3 ejercicios, solo vamos a hacer una ronda. Ya lo siguiente voy a hacer un ejercicio y 3, lo voy a hacer 3 rondas. Si no pueden hacer el salto, solo con la zancada está bien. Ah, ok. El siguiente, yo voy a usar esta banda elástica, pero si no la tienen, yo voy a hacer como patada hacia atrás, ok. Si no la tienen, lo pueden hacer sin la banda, la patada así. Tener la pierna flexionada e ir haciendo las patadas. Y ya la voy a poner un poquito más abajo. Para que me dé más, más presión. Pueden agarrarse de una pared, porque solo así no hay estabilidad. La banda se me desliza por los leggings. Hacer la otra pierna. Yo no puedo hacer la patada así, porque la banda se me desliza, entonces yo la hago como lateral. Ok. Este no fue una buena idea, la banda se desliza. O, pensé que ya había terminado. El siguiente ejercicio vamos a hacer puente. Ahí le pueden poner cualquier cosa, y lo vamos a hacer tres veces. Yo le voy a poner este chaleco de 10 libras, y luego le voy a poner 25 libras más. Apretar esos glúteos cuando suban. Ok. Lo vamos a hacer, vamos a hacer tres rondas. Las últimas dos rondas, a los 10 segundos, cuando ya va a terminar 10 segundos antes, voy a hacer cortitas. Pero no lo tienen que hacer conmigo. Pueden dejarlo así normal. Este es un buen ejercicio para hacer crecer los glúteos. Ok, cortitas. Ok, cortitas. Uno más. Aquí le pueden poner cualquier cosa de peso. Una mochila con libros. Con lo que tengan. Ya como no tengo más peso, le pongo una mano en cuerna de 25 libras, que es lo más alto que tengo. Y este chaleco que tengo de 10 libras. Ay, se está sintiendo en los glúteos. Y este chaleco que tengo de 10 libras. Vamos a hacer zancadas. Vamos a poner 10 libras. Y vamos a ir a hacer una. Y luego vamos a hacer dos cortitas. Dos. Y regresamos. Vamos a hacer tres. Una, dos, tres. Y luego así. Y le sumando. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A seis llegué. Y así vamos a hacer. Vamos a volver a esta pierna otra vez. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres. Uff, ok. Yo solo llego a seis. Una ronda más. Oh. Le pudiera poner más peso, pero hoy estoy cansada. A ver si en la siguiente le agrego un poquito más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa es la otra pierna. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Se está sintiendo el glúteo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Me queda una más. Una, dos, tres, cuatro. Esto es lo que hace ver cambios en tu cuerpo. Una, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, tres, cuatro. Otra, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres. y voy a ir y elevar la otra, si flexiona un poco más la rodilla el enfoque va a ir al glúteo, si dejo la rodilla recta la pierna recta, el enfoque va a ir al femoral si no están acostumbrados no usen peso el peso se dirige recto, recto hacia abajo no vamos a llevar el peso hacia adelante porque perdemos estabilidad y terminas enfocándote en la lumbar y te va a doler ok, la misma pierna como les digo, el peso va como cerquita de la pierna ok y si ustedes entienden ese glúteo si quieren al enfoque del glúteo aprietenos el abdomen 10 segundos no necesitan bajar hasta donde yo llego si llegan a la rodilla con el peso está bien pueden llegar ahí y no más es hasta donde su rango de movimiento se los permita sin forzar la lumbar si están sintiendo dolor en la lumbar es porque están forzándolo llegar a más de lo que ustedes pueden 10 segundos ok cambiamos de pierna vamos a hacer 3 rondas de la otra también si ven el peso que yo llevo se dirige como hacia la punta del pie ok y ahí llega no más no más allá así que no va recto hacia abajo ok ¿sí? yo flexiona un poquito la rodilla porque yo lo estoy enfocando en el glúteo tampoco hay que flexionarla tanto es una mínima creo que me queda una ronda más si no, ya termino haciendo una pierna más que la otra la cadera se va un poquito hacia la cadera se va hacia atrás también como que estamos empujando la cadera hacia atrás para que se sienta en el glúteo ok, terminamos esta voy a hacer un front squat que le voy a poner el peso aquí arriba y voy a bajar uno uno y luego el siguiente va a ser dos cortitas ok uno luego el siguiente va a ser uno dos y así voy a sumarle uno dos tres uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco ojo a ver uno dos tres cuatro cinco seis ok la siguiente me voy a poner el peso atrás que se me facilita más ok subí muy rápido y sentí que me mareé se lo voy a poner aquí que se me facilita más uno uno dos si no lo pueden hacer así solo hacen uno solo bajar y subir cuatro y salte uno ok ok uno 1, 2, 3, 4, 5, ok, ok, el siguiente, ya ni puedo hablar, vamos a hacer Bulgarian Split Squad, yo le voy a poner peso de 20 libras, es este, ok, iba a ser cortitas pero ya no aguanta, si no tienes peso o tienes muy poquito, puedes hacer cortitas aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y subir, hacer 5, 3 y subir, yo es que le estoy poniendo demasiado peso, ok, vamos con la misma pierna, empujarse con esa pierna, con ese talón, una ronda más, oh joder, y yo se inclino un poquito el torsio, el torso, hacia adelante, lo siento más en el glúteo, y las estoy haciendo despacio, porque tengo bastante peso, ok, última pierna, ok, la otra pierna, ok, ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! dos rondas más dos rondas más de una más la verdad ya ni sé ok yo les doy opciones espero que me quede una ronda más yo les doy opciones este ejercicio es mi rutina es lo que yo hago por eso le pongo bastante peso pero no necesariamente tienen que hacer lo mismo que yo, el mismo peso todos los ejercicios se pueden adaptar yo lo que hago es antes de hacer esta rutina hice hice otros 30 minutos de puro body weight de piernas sin peso ya no ya no doy más ok el último voy a hacer sumo squat con el peso aquí en medio de las piernas vamos a hacer 3 veces cuando me queden 10 segundos yo voy a hacer cortitas ok las piernas son un poco más anchas de los hombros abiertas más anchas de los hombros bajar cuando me queden 10 segundos yo voy a hacer cortitas me quedo ahí abajo ok yo me quedo aquí 1 ok ok vamos ya solo nos quedan 2 rondas esta y otra cuando suban aprieten sus glúteos usen el abdomen también para levantarse ok quedarnos ahí abajo cortitas uno más y terminamos se pasa rápido ok vamos con la última ronda cortitas 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 ok ok terminamos esto es todo como les digo no tienen que llevar mi ritmo pueden pasar pausar el video y descansar pero aquí ya terminamos espero que les haya gustado y no olviden si no están suscritos a mi canal no olviden suscribirse darle like y compartir estos videos y nos vemos en la próxima un próximo video adiós ¡Gracias!